Esta es la rutina diaria de esta pequeña jadagui y bueno, como vais a ver, pues no es muy diferente de cualquier niño de casi dos años como la aspiro, como le cambio la canula, lo que sea que hay muchas maneras de hacerlo y por supuesto que las habrá mejores que yo solamente os quiero dejar ver como es, como lo hago yo amanecemos y esta vez lo hacemos bien temprano, a las siete y media de la mañana puesto que es el primer día de colegio de Iker y de Keira y nos toca madrugar Sao le desayuna leche con cereales porque le encanta, entonces le hago una papillita y le coloco siempre el filtro para que no haya riesgo de que se le caiga ninguna gota dentro de la canula luego nos vestimos, suelo elegir siempre ropa cómoda para ella que no la apriete sobre todo en la zona del cuello que esté despejada y lo más cómoda posible en general luego nos comemos a besos siempre reviso que lleve todo en el carro, tanto de Iker y de Keira, sus almuerzos, el agua como de Saúl, el neceser, el aspirador, siempre lo llevo todo en el carro nos vamos al colegio, que Saúl siempre acompaña a sus hermanos y cuando llegamos a casa, lo primero que solemos hacer es quitarnos la ropa, los zapatos y el filtro en este caso, como veis, se me ha quedado el filtro un poco atascado, a veces pasa lo que hago es sacar de la caja un chismecito que venía junto con la cánula que sirve para deshacer ese vacío, digamos, y sacar el filtro sin problemas vamos a hacer así, clic y sale luego se quita el chismecito y ya está nos ponemos a jugar, para mí el juego es muy importante porque ella, al no poder comunicarse con palabras así puedo yo saber, o hacerme una idea, qué nivel de vocabulario tiene si entiende las partes del cuerpo, los colores, los números, las cantidades pues le voy haciendo preguntas y mediante el juego voy sabiendo también me toca hacer las tareas del hogar y ella, por supuesto, colabora a veces colabora y otras veces un poco me hace desastres pero bueno, mira, en esta ocasión me está ayudando a hacer la colada también le interesa mucho cuando estoy cocinando echarme una mano, que también a veces hacemos desastrillos pero bueno, luego pues hacemos tiempo jugando hasta que llega la hora de ir a por Iker y a por Keir al colegio lo recogemos y nos vamos derecho para casa porque toca comer lo primero que hacemos nada más llegar a casa es limpiarnos bien las manos es muy importante después del colegio y demás que se limpien bien las manos y antes de comer, claro por las mañanas es cuando sale más necesita una aspiración supongo que se le acumula el moco durante toda la noche y entonces pues es esta el día la única que le hago y se queda bien ya para todo el día luego comemos, ella ya empieza a comer solita y la misma comida que comemos nosotros más que troceadita también ella toma el pecho hará como cuatro tomas al día de pecho luego recoge sus juguetes que no le dio tiempo a recoger por la mañana y vamos también diciéndole pues los colores y así hacemos divertido luego llega papá y por supuesto le hacen una fiesta de bienvenida las dos y llega la hora de salir al parque cuando sale al parque pues yo la suelo dejar así a su aire la vigilo desde la distancia sobre todo cuando hay otros niños en el parque puede llamar mucho la atención el filtro que lleva en el cuello entonces tengo que ir vigilando que nadie le pegue un tirón al intentar quitárselo porque a veces sale la cánula con el filtro y llega la siesta de la tarde vamos, esa no la perdona ni Dios cuando se despierta está ahí un ratillo así un poco atontadilla pero bueno luego toca la hora de merendar fruta la fruta se la tenemos que pasar con la batidora porque si no no hay manera de que se la coma y le hacemos la papillica y que en forma de papilla pues sí, se la come se ve que ella es más de carne porque le das un trozo de pavo y eso sí que lo devora, vamos me encanta antes de cenar le preparo la bañera y le doy lo que yo digo una lamida de gatos he hecho muy poquita cantidad de agua en la bañera y con una esponjita pues le voy dando y así la limpio luego le corto las uñas, lo que necesite y le cambio la cánula le quito la sujeción le saco la cánula le limpio bien lo que son los alrededores del estoma y todo el cuellito en general que quede bien limpio y lo hago con una toallita húmeda que tiene aloe vera y demás me gusta limpiarle así luego cojo la cánula le quito la sujeción la meto en un recipiente estéril y le echo unas gotitas de agua oxigenada y agua muy caliente y lo echo con agua muy caliente y lo dejo un ratito para que el agua oxigenada haga su función y después lo lavo con agua y con jabón yo uso el fiador de la propia cánula para limpiarlo bien por dentro porque antes usaba bastoncillos pero que es que se quedaban fibras de algodón dentro y no es que no me hacían mucha gracia prefiero usar el fiador porque cepillos tampoco encuentro de ese calibre luego dejo la cánula sumergida en agua y le echo un mililitro de clorexidina para que se esterilice y lo dejo así como un minuto o lo enjuago bien con agua y lo dejo secándose en un papel así con la boquilla hacia abajo hasta que ya se terminen de caer todas las gotitas y se quede seca entonces le pongo el fiador como veis no uso guantes porque me desinfecto o sea me limpio las manos y me las desinfecto y para mi eso es suficiente no necesito más o sea es que los guantes tendrían más porquería que mis propias manos al menos que usase guantes estériles está claro pero no lo veo necesario porque la tráquea en sí no es una zona estéril y mi hija no es propensa a tener infecciones pulmonares así que no lo veo necesario yo entiendo que si fuese propensa pues cualquier medida es poca entonces le pongo un poquito de vaselina lo que es en la puntita ahí donde el fiador la distribuyo bien para que entre con más suavidad así le unto pasta al azar alrededor del estoma con mucho cuidado de no meterle la crema dentro del agujero es un poquito nada simplemente ahí alrededor para que mantener la zona seca y le meto la canula y le saco el fiador entonces le coloco la fijación así para que le quede bien y no le moleste en el cuello y le coloco la gasa así corto un poquito y se la paso por ambos lados para mantener la zona más seca aunque la gasa conforme se la pongo se la suele quitar enseguida porque sobre todo cuando hay calor entiendo que le molesta le hace sudar más compruebo que está todo bien y listo y ahora vamos a cenar lo mismo le coloco el filtro y ella se come su cena después de cenar se lava los dientes la cara las manos y le coloco el pulsi lo ideal sería que aguantase toda la noche con el pulsi osímetro puesto pero en el caso de Saulen se lo acaba quitando le molesta y al final acaba fuera pero bueno desde hace un año desde que lo operaron el corazón su saturación se mantiene muy estable le doy las buenas noches y a dormir ella duerme en su camita aunque luego suele amanecer en la mía si tenéis niños con traqueto a mía pues os animo a que expliquéis como es vuestro día a día si hacéis las cosas diferentes a como las hago yo pues también que me lo contéis y nada me despido a ver como cierro las ojitas se nota que es fake it's a perfect night it's a perfect night